Buenas, 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 buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué pasó, Arancateli? El programa arranca 20-30. Aparte, bueno, las chicas, las peinan, las adoban todas, ¿viste que le ponen tantas cositas? Si contáramos lo que pasa en los camarines y los varones, dio mucha huella. Adoban no adornan, las adornan. A mí me lleva tres horas más. Las adoban como servitas. Adobado. No, ¿viste? Yo que vengo del campo, el adobado sabe lo que es. Sí, perfectamente, se adoba la carne, se adoba la... Obviamente. Antes de meterla al horno. Antes de meterla al horno. Una reje adobada. Además, tengo recetas de buenos adobados. ¿En serio? Sí. ¿En francés cómo sería adobado? Ah, no sé. Ah, vio. Ahí me mató. Estudia, estudia. Sáquenme una hoja. Vamos. Siempre siguen con decir eso, no sé por qué. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Tenemos una gran, gran noche por delante. Una argentina que reclama debate, actualidad, apasionadamente, como se debate noche a noche que no todavía. No. Va a cumplir 15 años el nene cuando vuelva. Mañana vuelve. Mañana vuelve. Viste que yo acá te cuento la... Tengo paso lista, ¿eh? Sí. ¿Quién falta ahí? ¿Quién falta ahí? Saboya. ¿Saboya allá? Gravia, gravia, gravia. Bueno, Gravia es un capo. Aparte es nuevo, Gravia. Y Saboya ahí está. También es nuevo. Los nuevos pueden... ¿Eh? Ahí está. Va cayendo gente. La contra que tengo con Gravia es que soy fan de Gravia, ¿viste? Entonces soy como chorulo de Gravia. Y soy yo también, de todos, Vat. Digo de todos porque son tan celosos después. Ustedes saben que yo que trabajé mucho tiempo, primero en el mundo de la música con Nacho Music, después en el mundo del espectáculo con Infama. Nada peor que los políticos y los periodistas de la actualidad de política son... No, no, no. Son divas. Divas. Yo le digo a alguien qué brillante y qué inteligente. Y el otro día se armó un quilombo. Así que todos son brillantes y todos son inteligentes. Recuerden que el único burro acá soy yo. ¿Cómo le va a la gente a Timote? Complicado. Breakman. Muy complicado con inundación. Timote está prácticamente aislado. Solo se puede salir su camino. Sí, partido de Carlos Tejedor. Sí, y mi zona también. Y General Villegas también. Sí. Zonas, la verdad que, obviamente, factor climático sumado a obras que no se han hecho nunca, ¿no? Nunca. Temporales y ya sabemos cuál es el final. El senlace y el fin. Claro, más hacia la interna, entre ellos, que es cierto que son amigos de toda la vida, aquí hay una realidad que es la provincia de Buenos Aires, que hay datos concretos de la provincia de Buenos Aires. Y yo repito, ¿no? Por lo menos desde lo que humildemente manejo, es imposible que un productor le diga a alguien de Scioli, trae por favor un tape que esto lo necesitamos para pasarlo al aire, porque es, la verdad que resta, no suma. Sí. Claro, salvo que sea en plena campaña, cuando hay algún spot nuevo. No, que sea pago. Claro. Pero ahí, como decís vos, es gestionado por la parte comercial. Sí. Esa relación, la de Mirta y Scioli, se rompe cuando la fórmula de Daniel Scioli, presidente, queda integrada por Carlos Zannini. Ahora, respecto de la provincia de Buenos Aires, es interesante porque cuando llega la gobernadora Vidal y hace la apertura de sesiones en la legislatura, ella da cuenta del estado de la provincia, y ella dice, por ejemplo, que de los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires, había 53 en riesgo de demolición. Esta es la provincia que ella encontró, que el Ministerio de Salud tenía una deuda por 2.600 millones de pesos con más de 600 proveedores, que ante una emergencia no estaba en funcionamiento operativo el helicóptero sanitario, que había 39 colchones y que los policías, los 100.000 policías casi que integran la policía bonaerense, tenían solamente 39 chalecos. A estos datos le tenés que sumar, y acá está Paula Oliveto, porque hay una denuncia de Carrió, de coalición cívica, respecto de las cajas de la provincia de Buenos Aires que comenzaron a abrirse. IOMA, mil millones de pesos, aguas bonaerenses, loterías y, bueno, naturalmente la jefatura de gabinete donde está la denuncia contra Alberto Pérez. ¿Saben dónde se repara muy poco, por lo menos para mí, no? En el estado de las rutas. Las rutas, la verdad, que es una trampa mortal. Yo digo que siempre, bueno, vos miras, son de la provincia de Buenos Aires también. Las 5 o las 7. Las 5 o las 7. Nosotros hemos viajado por las rutas desde que hemos nacido por las mismas, que las emparchan un poco para las eventuales elecciones, ¿no? Y después quedan las mismas rutas de toda la vida. Y son trampas letales, ¿no? Mortales, con cientos de víctimas anualmente. La 2 les dio un puente en plena temporada, sobre el río Salado, cuando también armaron ese tren a un último momento, y fue un escándalo. La provincia fue recibida con una caja de 178 millones de pesos, no se podían pagar los sueldos y los aguinaldos. Y hay un problema muy serio que nosotros lo alentamos porque era la presencia policial. Los nuevos policías, los chicos nuevos que surgieron, que eran los policías pitufos. Pero cuando se entró en esa investigación, se encontró con que un tercio no estaban capacitados para poder ni siquiera manejar un arma. Un tercio tenía antecedentes familiares con antecedentes graves, penales. Vos no podés tener policía con familiares involucrados en situaciones complejas. Solamente un tercio valía. Pero el cuadro de situación es complejo y yo coincido con vos, y además conocemos a los productores de Mirta. Si no es una cuestión comercial, nadie pone un spot. Además, un spot que tiene que ver con una cuestión de la vida del CEO y un documental personal muy particular. Bueno, hay una aclaración que es importante. A ver, si decimos primero las cosas como son. Información. No es un spot. Es una película y este es el tráiler. Para los que somos de televisión. No, entiendan lo que es un tráiler. Había una discusión. Un documental. Es una película... Es un spot de campaña, blanca, para la selección el año que viene. Un político no tiene una película. Igual no, estamos bien. Igual es un deportista también. Claro. Igual con respeto a Scioli. Natalia, vos definís como quieras. Están filmando una película sobre la vida, tienen mucha trayectoria en lo deportivo, de una familia también, donde se puede sacar una historia. Es una película sobre la vida de Daniel Scioli. Hay un tráiler, un anticipo, que estaban negociando, según lo que hablé hoy, que fue a informar, me digo, sobre esto. Bueno, ¿qué fue lo que pasó realmente? Era negociación. Si lo presentaban a este tráiler, anticipo, que mucha gente seguramente querría ver, y sobre todo el público, que sigue a Susana Jiménez o a Mirta, y en esa negociación terminó cerrando con Mirta. Era una presentación, y cuando negocian, si lo presentaron a Mirta, dijo, sí, pero si lo llamo que lo muestren todo, porque el tráiler dura apenas unos minutos. No es spot, no fue exigencia, que si no, no iba. Lo único que pidieron fue por Batakis, y eso sí lo confirman, que pidieron por ella, para que explique ciertas cuestiones que tienen que ver con la economía de la provincia. Nada más. Todo lo demás son fantasmas, todo lo demás son especulaciones, todo lo demás son conclusiones que sacan sin la información concreta y correcta. Él después aceptó que en la mesa pongan a quien quiera. Esto está confirmado directamente por él. Bueno, entonces Batakis... Tengo razón, digo, él pone las condiciones que quiere, siempre a lo de Mirta sabés quién se va a centrar con vos. Batakis era la... De hecho, te dicen quiénes van a ser los otros comensales. De hecho, vos has sido también. Por eso. Pero, más allá de que sea una película, sea uno lo que sea, Daniel Scioli tiene una proyección hacia las próximas elecciones, y obviamente que está en campaña, y ese spot va por eso. Ahora, no puede decirle a Mirta que le pidieron, por favor, tener el spot, porque eso no es así, digo. Y vos sos una persona de televisión. Otra vez, pero si ese spot hizo un trailer. Bueno, el trailer, lo que sea. Si lo quería Susana, lo quería Mirta, ese trailer en primicia, digo, que es el primero que muestra el trailer. Diego, vos lo estás tratando, por favor, ching. Como si fuera a los carmas. Sí, ching. Volvamos a la imagen inicial. Mirta está diciendo, trajo un spot. No está diciendo, le pedimos un trailer, así que usted va a hacer una película. Qué bueno, veamos el adelante de la película. No lo vendió así, porque si... Bueno, lo habrán vendido como quiso. Perdón, no. Si fuera así, no, no lo vendió como quiso. Yo cuando fuiste va a caer acá y mostró el trailer de su teatro y muestran los anticipos de lo que está haciendo cada uno. Estamos hablando de un político. Y además, cuando alguien va y muestra algo, lo anuncia de la forma en que está convenido. Acá, de ninguna manera ella lo anunció como vamos a mostrar el trailer de la película de la vida de Sion. Le dijo, trajo un spot. Dura un poco... Es un poquito largo. Será que lo presento, que es la primera vez que viene el diputado Cicona. Cigoña. Cigoña, así se pronuncia. Cigoña del Frente para la Víctora. ¿Cómo le va? Señor... Buenas noches, escucho, por favor. Respecto de esto... Sí. Pues yo me acabo de enterar acá, no veo ese programa, no lo había visto. Me parece un tema absolutamente intrascendente. ¿La Provincia de Buenos Aires? Perdón, no, no, no. Hablar de esa tontería de que si... ¿Quién pidió el spot o no sé cómo se llama? Creo que no se justifica de ningún modo tener un debate respecto de esto. De la Provincia de Buenos Aires, sí, cómo no. Yo creo que Daniel Scioli fue un muy buen gobernador. La Provincia de Buenos Aires es muy difícil de gobernar porque siendo la que mayor producto bruto genera, desgraciadamente por el mecanismo de la ley de coparticipación, es la que menos recibe en proporción a su población, en consecuencia es muy difícil, repito, gobernarla y hacer las cosas que la Provincia necesita. Sin embargo, creo que Daniel hizo mucho y bien. Y bueno, después, bueno, por supuesto cometió errores, como todos cometemos, pero creo que el balance ha sido muy positivo. Y al margen de mi opinión personal, demuestra lo positivo que fue su gobierno los votos que obtuvo en la elección posterior, en la elección presidencial, que si otros hubieran sido los candidatos en la provincia, otro hubiera sido el resultado. Perdimos por muy poquito, ¿eh? Sí, Oliveto, buenas noches. Bueno, yo creo que es un político con la verdad distorsionada, es una persona que no está rindiendo cuentas de su rol como gobernador. No se le preguntó, no se profundizó sobre que su mano derecha está en una situación procesal muy complicada por facturación apócrita. Pérez. Tampoco se le preguntó por la utilización de dinero público para su campaña como presidente, dinero que le falta a las rutas, a los hospitales, a las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que el grado en que él relata la situación como si él nunca hubiese estado en un cargo público y mucho menos al frente de la provincia de Buenos Aires durante ocho años es de un cinismo que molesta de ese lugar. ¿Para qué alguien conoce la provincia de Rengón? ¿Cómo te va, Miriam? Sí, bueno, la situación de las inundaciones que hablábamos antes, hablan por sí solas de las obras que no se hicieron en la provincia y cómo está la provincia de Buenos Aires y los accidentes que permanentemente hay, la ruta 226, podríamos nombrar muchísimos otros lugares. No conocía el hecho, lo mismo que el diputado no lo ha visto, no lo conocía, pero creo que de fondo lo que está tratando Scioli es de volver a instalarse y él tiene que explicar por qué en un año donde la provincia de Buenos Aires la pasó muy mal, donde los docentes han tenido que estar en la calle resistiendo el ajuste de Vidal, donde se atacó el bolsillo a las familias trabajadoras con un tarifazo, él no apareció, porque él se plantó en un ballotage como alternativa al macrismo. ¿Qué alternativa fue? No se sabe. Cada vez que hablaron sus economistas, Blecher y demás, dijeron que lo que estaba haciendo Mauricio Macri estaba muy bien. ¿Cómo Scioli le da la cara para aparecer un año después y hablar de una película cuando el pueblo trabajador, esos mismos que él llamó a que lo votaran, diciendo que él no iba a hacer ajuste, durante todo este tiempo la pasaron muy mal y él no existió? Creo que el kirchnerismo eligió un candidato en espejo. Y Abba Macri eligió un candidato en espejo, que es Scioli, que es lo más parecido al macrismo que encontraron. Bueno, es esto Scioli, Scioli es alguien que está preocupado cómo recupera su carrera política, cómo se instala él en la mesa de Mirta Legrán mientras la provincia de Buenos Aires, como decíamos recién, vuelve a sufrir unas inundaciones brutales que vienen desde el año 73, cíclicamente, pasaron todos los gobiernos y ninguno hizo las obras que se necesitaban y la gente pierde su casa. Yo viví las inundaciones, vos también las viviste, te entra agua en tu casa, no podés salir de los pueblos, los pueblos completamente aislados, la gente está enferma, se muere porque no puede salir en una ambulancia. Bueno, estos son los políticos. La producción no se puede sacar porque hay barro. Y eso es histórico, pero en el caso particular de la gobernación de Scioli ha sido una cosa increíble. La inversión pública... Es el 73 que se viene inundando. Eso es cierto, pero en un periodo de mayor crecimiento, a pesar de que tiene menos presupuesto, el gobierno de Scioli decidió destinar solo el 3% a la obra pública, esa que vos reclamás. En una provincia que es absolutamente positiva en la producción, sin embargo no se destinó para que justamente no se inunden campos, hectáreas que hoy todavía, por ejemplo, se va a perder en cosecha. Realmente que si alguien lo pueda calificar a Scioli como un buen gobernador, a mí me da vergüenza. También digamos a favor de Scioli. A ver, no, Santiago, no comparto que se diga esto de la situación espejo, de que cambiemos, tiene algo que ver con Scioli. El presupuesto que estamos elevando, que logró firma en el día de ayer, hace una fuerte apuesta a la obra pública y fundamentalmente en provincia de Buenos Aires, más allá de las quejas de lo que estamos un poco en el interior, que también queremos lo nuestro. Scioli tiene que rendir cuentas a la justicia. Que yo sepa, cambiemos, no es esto. Comparar a María Eugenia Vidal con Scioli, más o menos como comparar... Cambiemos, no hay nadie que tenga que responder a la justicia. Pero que lo haga. No, 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 no es esto. No es esto, pero no es esto. María Eugenia Vidal al lado de la mitad, tienen que responder a la justicia. Tienen que responder a la justicia. Hola, a ver, perdón. Una cosa a favor de Scioli y la tabla de presiones de la corrupción, Diego. Este Alberto Pérez en esta condición realmente es gravísimo. No tiene que responder a la justicia, pero si vos tenés la posibilidad de denunciar a alguno, que vaya a la justicia, pero no festejarlo, porque estamos repletos de sospechosos. Una cosa a favor de Scioli, coincido con el diputado, el tema de la coparticipación, la provincia de Buenos Aires, y ahora hace el reclamo Vidal, recibe muy poco con relación a lo que recauda. Este es un tema. Y otro tema a favor de Scioli, porque en el último tiempo, cuando vieron que no medían la mayoría, y lo pusieron al frente de la campaña electoral, el destrato que tuvo Scioli a lo largo de muchísimos años como gobernador por parte del gobierno de Cristina Kirchner, fue importante. Lo apretaban para no dar el dinero de los aguinaldos. Sí, pero después se lo daban. Se quejó alguna vez, Paulo. Se quejó alguna vez Scioli. Pero lo tenían siempre en situación crítica. Nunca cuidaron la provincia. Hasta el último momento que lo necesitaron, le hicieron un maltrato, un bullying permanente. Él lo ha aceptado. A ver, estamos hablando mucho más de lo que fue un cruce en un programa de televisión. Estamos hablando, coincido con lo que dice Miriam, es cómo se reinstala un candidato que, la verdad, que tenía mucho caudal de voto en su momento, y por poco no fue el presidente de la nación. Y de alguna manera, ahora los sondeos dicen que Scioli ha perdido muchísimo de ese capital, de ese caudal de votos que tenía. Ahora, ¿qué va a pasar a las elecciones en medio término? No lo sabemos. Él eligió esta manera de volverse a instalar, a través de un documental, de una película, de un spot. Sí. No, pensaba recién la figura de Scioli, ¿no? Es un tipo que navegó, como ninguno, por su profesión, las aguas del deporte, el espectáculo y la política. Y era un tipo que te iba mostrando la cara que la sociedad quería ver en cada momento. En los 90, por ahí un poco más frívolo, después se ideologizó, salió el político con el kirchnerismo, y ahora está como una... está perdido. Ahora, yo le voy a decir algo... Y sale con el spot y rebota. ¿Tenés el informe de ayer o no? Posible. Porque cuando venía Scioli con su equipo las semanas previas a las elecciones, el sciolismo sabía, por lo menos la gente de su equipo, lo que te dejaban trascender, lo que te dejaban ver, era que ellos prácticamente ya se van como ganadores de la elección, y la verdad que eran un poco los favoritos para las encuestadoras. dejaban entrar que la primera batalla que Scioli y su gente iba a tener cuando ingresaron al gobierno era con el kirchnerismo. Eso te lo decían abiertamente. Bueno, por eso Cristina lo elige a Aníbal, que quizá es el certificado de la elección. Y a Zanini. Y a Zanini. Pero sobre todo a Aníbal, porque ella pensaba reconstruir poder, porque ya no tenía posibilidades de reelección, ella pensaba reconstruir poder desde la provincia de Buenos Aires. Le salió mal la jugada, naturalmente. Pero para Cristina era importante mantener ese territorio, pensá que hoy no tiene territorio más allá de la provincia de Santa Cruz, la expresidenta Cristina Kirchner. Y pensaba reconstruir poder, más allá del contralor que harían Zanini y eventualmente Aníbal Fernández, reconstruir poder desde la provincia de Buenos Aires. Por eso la mala elección, ella jugó claramente por Aníbal Fernández en detrimento de Julián Domínguez. Sí, diputado, por favor. Permítame un comentario. Se ha hablado acá como si en estos años no se hubiera hecho nada en materia de obra pública. Yo voy a hablar de mi distrito, que es La Matanza, que es lo que yo conozco pormenorizadamente. En La Matanza, en estos años, se llevó el agua corriente al 95% de la población. El 95% del matancero tienen colocado el agua corriente. El 75% tienen la cloaca. En 50 años nos habían hecho un hospital. En estos años se hizo uno provincial y dos nacionales. Se hicieron 5.000 y 6.000 cuadras de pavimento. En infinidad de cosas más, de modo tal que en mi distrito, muchachos, la obra pública ha sido extraordinaria. Pero, perdón, ¿el hospital Balestrín se inauguraron 42.000 veces que no está equipado? No, no se inauguraron 42.000 veces. ¿Cuántas veces? El hospital está construido y está funcionando. Bueno, no completo. Permítame, no en plenitud... No, no terminaron. No, sí está terminado. ¿Cómo? Yo estuve adentro. No en plenitud... Es más, personas que han estado internadas me han expresado su conformidad. Lo inauguraron más de una vez. Bueno, está bien. No, fue. ¿Puede ser? ¿No recuerda? Aparte es nada. Pero construido está. Hablar de dos hospitales. A ver si, perdón. Hermano, en 50 años nos habían hecho uno. Bueno, no quiere decir... Mal de mucho. Bueno, gobernador se debe hacer. Gobernador se debe hacer. Creo que se debe hacer. Fíjese construyó un cuarto. Sí, a ver. Yo vivo en Mataderos, que es al lado de La Matanza, nos separa la General Paz. El 70% de las personas que utilizan el hospital Santoyani son de La Matanza. En las escuelas, más del 50% son chicos que cruzan la General Paz para ir a las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires porque no tienen matrículas, porque las escuelas no están en buen estado, porque los comedores escolares tienen dificultades. Y esto es histórico. Ahora, una cosa con relación a Scioli. Scioli está complicado en la causa que investiga Álvaro Garganta. Ahora se cerró Jefatura de Gabinete, pero hay otras cajas donde lo tienen a él profundamente comprometido. Entonces, lo que está necesitando Scioli, por eso está en campaña, son los fueros para no tener que responder a la justicia. En igual sentido, Alberto Pérez, que hace muy poquito le fue a comunicar al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que va a empezar a militar en la capital federal. Santiago. Sí, por favor. Pensaba por ahí, recién cuando se hablaba, de cuánto está vigente todavía la campaña del año pasado, la elección del año pasado, el debate. Y que parece como que una línea de continuidad, como que no salimos de esa campaña del año pasado, y ya de golpe los candidatos se vuelven a lanzar para el año que viene, y como que la política va por un lado, y a mí lo que me preocupa es que no hay un programa realmente político que hable de los problemas reales que tiene la gente hoy, digamos, y que los candidatos estén más preocupados por su imagen, que por los problemas reales que hoy la gente está padeciendo, digamos, de una situación económica que hace mucho tiempo que viene mal y que se ha agudizado estos últimos meses. Sí. ¿Ya? Sí. Por favor. No. Pensaba recién un poco lo mismo, coincidimos en esto. Me parece que la figura del spot de Scioli, trastabillando en un estudio de televisión, que era donde él jugaba de local, mejor que ningún otro político, un tipo que se crió en los canales de televisión, por lo menos desde que dejó el deporte, es una imagen también de muchos políticos que no saben cómo enfrentar este momento. ¿Qué hacemos? Queremos estar en la campaña, como decía recién acá nuestro compañero, queremos estar en la campaña el año que viene, pero está media provincia inundada, la pobreza nos ofende a todos todos los días, nos da vergüenza, nos duele, pero a su vez queremos ya el primer partido, a ver cómo hacemos las alianzas. Igual es otro debate que nos debemos, es qué pasa con las elecciones. Los políticos, uno piensa, ¿cuándo gestionan? ¿Cuándo legislan, cuándo gobiernan, cuándo trabajan? Si viven en campaña. Fíjate lo que fue el informe original de todo esto, y en muchos puntos para discutir más allá de las internas de un programa de televisión. Mirá. El duro año de Daniel Sciol. Pasó de ser elegido por el 48% de los argentinos en la última elección nacional, a ser fuertemente cuestionada su gestión en la provincia. Sin duda, este 2016 ha sido uno de los años más difíciles para su carrera política. Sin embargo, el exgobernador ha subido sordos a las críticas y se mete de lleno en la campaña con el lanzamiento de un documental. Vamos a ver un test de Scioli, ¿eh? Que nos ha traído. Es largo, me parece. Lo tiene la producción. Tres minutos, es mucho en televisión. Tres minutos. Por la voluntad popular, se ha elegido el nuevo presidente. Señores, fuerte el aplauso para el señor Daniel Scioli. ¡Se va al presidente! ¡Se va al presidente! Ganó Daniel Scioli por amplia diferencia. Estamos todos muy emocionados, conmovidos. ¿Qué vas a seguir haciendo? Buscando servir a mi país. Como he hecho cierto. La política es la herramienta de transformación social. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿En qué te han transformado? La provincia es un desastre por donde la mires. Y esto tiene que tener un correlato con el mal uso de los fondos públicos. Yo lo he querido mucho a Daniel, pero me parece que si se ha robado de esa manera en la provincia de Buenos Aires, hay que investigar. Los 20.000 millones que hacían referencia no tienen nada que ver con la realidad. El gobernador de una provincia de 16 millones de habitantes se preparó bajo todo punto de vista. Cuando llegamos estaban todas las obras paradas. ¿No había una sola obra que se estuviera ejecutando en la provincia en serio? Ese era el estado de la provincia el 10 de diciembre. Ese era el estado de la provincia el 10 de diciembre. ¿Cómo lo ves a Scioli? Scioli es parte del pasado. Es parte del pasado. Se viene la ola naranja. Está casado con una mina de oro también. ¿Cómo estás con Karina? ¿De punto de vista como parejas o estamos separados? Separados. Mis metas son claras. Crecimiento económico sostenido. Pleno empleo y de calidad. Fue larguísimo. Y además dijo que mi producción se la había pedido. Lo pide la producción. No es cierto. No es cierto. Si no pasamos ese corto, no venía. Cristina no tuvo la suerte en ese momento de tener un buen vicepresidente como había tenido Néstor con Daniel. La elección ya pasó y ahí me gusta mirar para adelante. Yo creo dos cosas. Estoy en desacuerdo con lo que dice acá el diputado Sigogna. A mí me parece que a veces determinadas cuestiones, por más que las minimice, que ocurren en un estudio de televisión, como lo que pasó el sábado y no solo con la discusión con Mirta, sino fundamentalmente con el señor Salinas. Salinas. Me parece que eso desnuda muchas cosas que generalmente se oculta. Y en este caso el rey que quedó desnudo, si bien ya no es rey, es Scioli. Igual yo tengo una contradicción con Scioli y con muchos kirchneristas, que tiene que ver con que el peronismo generalmente te acompaña en toda la procesión, pero al cementerio no entra. Y el que perdió se queda solo. Pero por otro lado, la base electoral en la provincia de Buenos Aires es muy amplia. Recordemos que Aníbal Fernández, con todo el descrédito que tenía, sacó casi el 33% de los votos. Entonces yo no daría por muerto a ninguno de las personas que hoy, todos decimos, tienen mucho descrédito en la sociedad. Porque si vos tenés una base del 33% de los votos, Cambiemos no logra modificar la ecuación económica del país. Hoy dieron las cifras de los impuestos y el IVA aumentó en recaudación 26% contra una inflación del 40%. Marca la retracción del consumo que hay. Si eso no logra cambiar la curva y vos pasás de un piso del 33% con una figura, por ejemplo, como Cristina, que puede llegar a un 35%, un 36%, yo no sé si no te gana la próxima elección. Bueno, por eso les interesa la fragmentación. Por eso eventualmente Cristina o Scioli, como figuras convocantes para la próxima elección de medio término, más alguna otra, como puede ser Randazzo u otras figuras que dividan el voto del peronismo, es funcional al gobierno de Cambiemos. Respecto de la simbología que decías de que los peronistas te acompañan a la puerta del cementerio, yo creo que la particularidad con Daniel Scioli es que además de acompañarte hasta la puerta del cementerio, se mete adentro del sarcófago. Porque si no, no se explica por qué todavía sigue atado, y estaba el otro día en el acto de Máximo Kirchner, en la estructura más dura, ¿no? De Néstor primero, después de Cristina, y ahora sigue al lado y fielmente. Ahora, lo que me llamó la atención, recién Diego decía que a él sí le consta que la única condición que había puesto Daniel Scioli para ir a lo de Mirta era que vaya Silvina Batakis. A mí, ¿sabés por qué me llama la atención? Porque Silvina Batakis vino acá, ¿te acordás vos recién hacías referencia cuando cerraban la campaña de los políticos y traían a todos sus eventuales futuros ministros? Silvina Batakis vino acá como la futura ministra de Economía de Daniel Scioli si llegaba a nivel nacional, ella venía de la economía en la provincia de Buenos Aires. Y acá le preguntamos y nos dijo a todos nosotros que la provincia de Buenos Aires que dejaba a Daniel Scioli tenía superávit. Lo dijo acá, lo pueden buscar en Intratables. Y cuando llegó Vidal, dijo que había déficit. No solo dijo que había déficit, sino que el actual titular del Banco Provincia, Juan Curuchet, dio cuenta de que había una deuda en la provincia con el Vapro que el Vapro no le podía prestar un peso más a la provincia. ¿Y Beto? Bueno, es parte del desajuste general que hay en la provincia de Buenos Aires. Cuando nosotros hablamos de cajas y de no rendición, estamos hablando de dinero que tenía que ir a servicios públicos y terminó en los bolsillos de un montón de personas que no pueden justificar cómo viven. Entonces, hay un punto central. Ellos se sentían impunes. Nadie les rendía cuenta. Cristina, por su ascendencia, por su importancia, tenía toda la concentración de los medios a favor y en contra. Y él iba por la colectora haciendo su carrera política sin ningún escollo. Hacía que estaba con Cristina, después tenía una ambigüedad en relación a que no estaba. Entonces, de esa manera contentaba a los kirchneristas y a los no kirchneristas que pensaban que siempre él iba a saltar. En el medio no funcionaron las instituciones de la provincia de Buenos Aires. Porque hoy sabemos, esto quiere decir que el Tribunal de Cuentas no hizo nada, que la asesoría de gobierno no hizo nada, que la justicia no hizo nada, y que parte de la política de la provincia de Buenos Aires, que tenía que ser oposición a Scioli, acordó. Ayer, bueno, en Comodoro Pi, nuevamente la vimos a Cristina Fernández de Kirchner. El informe se llama Perseguida o Procesada. La verdad que la Argentina de hoy se divide en la imagen que tienen acerca de la expresidenta de la nación, ya también rumbo a las próximas elecciones, ¿no? ¿Qué va a pasar con los candidatos de las elecciones de medio término? Mirá. Perseguida o Procesada. Cada vez que Cristina se acerca a Comodoro Pi se reaviva la polémica. Un extremo del arco político considera que está siendo víctima de una operación. El otro extremo afirma que las pruebas son contundentes y ya debería estar presa. La expresidenta en el ojo de la tormenta. Es una maniobra formidable de persecución política, de hostigamiento mediático, obviamente, del actual gobierno. Doctora, devuélvan la que se robaron. Ustedes se robaron más de 10 mil millones de dólares. Es una locura. Es persecución. Ella lo que quiere es ser víctima. Ahora la justicia la está investigando por corrupción, por fraude a la administración, por quedarse con la plata de los argentinos. La estoy haciendo a Cristina porque la conozco, porque sé de su calidad como ser humano y además de su incapacidad de cometer un ilícito. Ella debería desfilar mucho más seguido por los tribunales. Lo que los fiscales aportaron hasta aquí son hechos políticos. Nos encontramos con una causa que no tiene sustento desde el comienzo y que hay que elaborar, hay que investigar como corresponde. Es un disparate mayúsculo pretender que una asociación ilícita la conforma un poder ejecutivo surgido de elecciones libres. Su estrategia no es dar explicaciones como todos esperamos, sino al contrario, repeler la acción de la justicia denunciando que hay una persecución de tipo política. Lo que hay es una investigación en el marco de la cantidad de delitos que se han denunciado y que a mi juicio están incluso suficientemente comprobados. Tweet de Aníbal Fernández. La insólita e inútil persecución a Cristina obedece a la necesidad de tapar el Amazonas con uno de mis bonsai. Son ridículos. La expresidenta está buscando, como se dice, la calle, embarrar la cancha y, bueno, embarrar la causa, ¿no? Porque no pudo explicar lo más básico. Como no pudo defenderse, está mintiendo abiertamente. Este circo que armaron lleno de tortugas ninja era un poco lo que quería ponernos corruptos, violentos, qué sé yo, cuando lo que está pasando en el país, la verdad es que estamos votando un presupuesto que se va a endeudar 45 mil millones de dólares el año que viene. Dicen algunos, Giles, que usted es inteligente, inteligente para delinquir. Usted es la viuda más rica de Latinoamérica. Es una persecución política del gobierno de Mauricio Macri, el intento de prohibir la figura de Cristina formarle para el año que viene. No hay que caer en su trampa. Si no, vamos a cambiar el estado de Cristina, de una persona seriamente complicada en causas de corrupción a ser víctima de un sistema. Yo quiero que se investigue, pero quiero que se investigue toda la obra pública. En ese cuadro completo, para mí, el que va a salir perdiendo es el gobierno de Macri, por eso no se quiere hacer. Y aunque Macri pudiera estar complicado, no por eso... Ella es inocente. Ella es inocente. Lamentablemente, en este momento, la política pasa por su novedad. Nunca, que yo tenga recuerdo, hubo tan poca independencia de la justicia como la que está exhibiendo el gobierno, donde por intereses políticos se están viendo si les conviene o no meter a alguien preso, dando por hecho que pueden hacerlo. Diputado, por favor, lo escucho. Yo creo que efectivamente Cristina está siendo objeto de una persecución política. política, me parece claro, ostensible. Por otra parte, para los que presumen que ha delinquido, les informo que en la Argentina existe la presunción de inocencia. Yo, en lo personal, tengo absoluta confianza en la honestidad de Cristina. Y la persecución es contra ella y contra otros compañeros nuestros que han sido miembros de su... Bueno, me imagino que no se referirán ni a Jaime, que está condenado y preso por nada menos la tragedia de Once, entre otros... No, 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 yo con López no tengo nada que ver y con Jaime tampoco. Bueno, por eso, porque si no... Usted dijo otros compañeros, me imagino que no se referirá a López que revoleaba los 9 millones de dólares en el conflicto. Pero, ¿sabes qué pasa? Me imagino que porque si dice otros compañeros, me parece muy algo. Disculpen, ya que estamos mencionando, y Macri, ¿conocen ustedes... Menciona, menciona lo que quiera acá. ¿Conocen ustedes el tema de los Panama Papers? ¿Conocen ustedes la condena por contrabandista que tuvo junto con su padre cuando... en primera y segunda instancia y después lo absolvió la corte de menos? ¿Franco Macri es el negocio con el kirchnerismo también? ¿Franco Macri es el negocio con el kirchnerismo también? Pero, se han hecho negocios con la obra pública permanentemente siempre. ¿Se acuerda cuando Ruceló iba a hacer las... Las cloacas? ¿Saben quién iba a negociar? A negociar, a intentar negociar. Iba este chico, en aquella época era un muchacho, este que ahora es presidente de la República. ¿Y sabe qué tiene razón? Y Gabriela Miquetti también tiene que ser investigada. ¿No es cierto? Por el dinero encontrado en su casa ahora. ¿Eso es la exculpa de Cristina Kirchner? No, 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 repito. No, por eso, pues, si no... Como ustedes hacen ronda para... Nosotros hablamos de todo. Hablamos de Gabriela Miquetti, del dinero que encontraron en su domicilio... Como ustedes estaban haciendo ronda para atacar a Cristina y a lo nuestro, yo les digo que la inconducta de nosotros, por supuesto, de ningún modo es culpa a lo nuestro. Yo creo en la honestidad de Cristina Fernández. ¿Y de dónde sacó la plata? ¿Qué plata? No sé yo. De su patrimonio. Habrá qué. Por eso. Habrá cómo. ¿Cómo declaró la fortuna? ¿De dónde la sacó? Que la investiguen. Como funcionario público no podés tener esa plata. Que la investiguen. Bueno, ¿de dónde sacó la plata? Pero no le genera la menor duda que ha sido... Cristina y Néstor, Cristina y Néstor han sido toda la vida han trabajado en vinculación al Estado, con lo cual son sueldos que se conocen, no son... ¿No le llama la atención que tenga este nivel de...? Toda la vida no, tuvieron estudios jurídicos durante muchos años. Ah, la abogada de Cristina. No, señor, no tuvieron un estudio jurídico durante muchos años. No, Liliana lo que dice es que no es culpa a Cristina, pero ese tono irónico y hasta cínico... Sí, dice que... No le llama la atención... ¿Y no le llama la atención de Macri? Digo, que vayan por todo, no digo que es culpa a Cristina, no es la idea que es culpa a Cristina. ¿Pero qué no vamos a revolver con los dos? No hacen este perseguimiento y esta investigación profunda. Hacen días que vengo insistiendo. Hacelo con Cristina, a ver, hacelo con Cristina. Leíte alguna vez el dictamen de policía de Macri. Yo estamos diciendo que, por favor, que se investigue. Ayer hablaste de amor y no sé qué tú pides. Ustedes no hacen lo mismo con lo demás. La doble moral se llama. Señores, no, vos tenés una única... Se llaman miles de millones de dólares afuera, Pablo, y no te jode. No, perdóname. No sean, por favor, doble moral. Te molesta una corrupción y no te molesta la otra. No, 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 no. Sean tan insistentes como lo otro. Con las dos cosas. Doble moral ninguna. Punto número uno. Perdón, ¿puedo hablar? Puedo hablar. Punto número uno. Hay un fiscal de la Nación que está investigando al presidente de la República que no se siente perseguido. Punto número dos. La doctora Kirchner, que es abogada y que tiene pruebas abrumadoras. Sería bueno que lea el dictamen, amigo de los fiscales, más allá de un deseo o de una cuestión de fe o religiosa con Cristina, porque son abrumadoras las pruebas, dice que la persiguen. Miguel, si yo tengo una cuenta en el exterior y no pago los impuestos, soy un evasor, no soy un chorro. Si yo me llevo cosas del Estado que no son mías, no me dan ni siquiera los números en blanco, estoy en un marco de corrupción. Ahora, es distinto. A mí no le han de... Mirá, yo soy una persona honesta que pago mis impuestos y soy el aburante. Me han de juego macabro encima. Váyase a la mierda, por favor. La están llevando toda. Disculpe, ¿quién se la lleva toda? Ahora, ¿sabes cómo están teniendo la plata los trabajadores? Por favor, sí, reconocié. La palabra perseguida es muy fuerte. Yo he denunciado persecución, aquí Zaboya se escribió un libro, denunciamos la persecución de la gendarmería, el proyecto X y demás. Hubo persecución política en el kirchnerismo. Ahora, a mí eso no me impide ver que es evidente que se está poniendo la mirada sobre el gobierno que se fue. Eso no se puede negar. Las causas de corrupción en la Argentina duran promedio 14 años. Quiere decir que la justicia federal, que estuvo 14 años dormida, se despertó cuando ganó Macri y empieza a ver todo lo que hizo el gobierno anterior. Algunas de las cosas las nombraba Débora y es grave, porque si no vamos al empate. Ah, vos te quedaste con Lázaro Báez, yo me quedo con la plata de la fundación de Gabriela Michetti. Se revolean con las causas. Se revolean con las causas. Hay operaciones cruzadas. La justicia la domina el kirchnerismo. Es la justicia federal. Gil Carbó. Gil Carbó. Es la jefa de todos los fiscales que son más importantes que los jueces a la hora de que las causas persiguen. ¿Sabías que el proyecto X sigue funcionando y lo maneja un radical? Que yo estoy ahora. Saboya va a tener que escribir la parte 2 del libro espiado. Andá a la justicia y denunciá. No me vengá con quien maneja el proyecto X. Lo denuncié. Si tiene algo para decirlo, cito como testigo. Bueno, denunciálo. Porque Gerardo Morales está entiendo. Que Gil Carbó no le dio órdenes al... A ver, por eso entiendo. Denunciamos las violaciones de derechos humanos en Jujuy. Y ¿sabés quién maneja el proyecto X en el norte? Ahora Gerardo Morales, un radical. Ese proyecto X que denunciamos que funcionaba bajo el kirchnerismo, sigue funcionando para espiar opositores. Entonces, que hablen como que todo es parte del pasado. Y que ahora nació la república y ahora estamos maravillosos. La verdad es que es un país... No, tampoco la pavada. ¿Qué le está diciendo él? No, 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 no.